¿Pirando al aire? Pensando que no le van a hacer daño a nadie y mire lo que pasa. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se comprometió a gestionar recursos para la rehabilitación de los locales comerciales arrasados por el incendio en el mercado Hermenegildo Galeana, esto en el municipio de Cuautla. En su cuenta de Twitter, Blanco escribió, lamentamos profundamente el incendio ocurrido en el mercado de Cuautla. Sabemos que este mercado es fuente de ingresos de muchas familias de la zona y desde el gobierno de Morelos gestionaremos los recursos para su pronta rehabilitación. Le comentábamos acerca de lo que sucedió, nos decía Pedro Tonatzin que este mercado tenía una zona de peladoras y de ahí parece que se generó este incendio que consumió en su totalidad, en su totalidad este centro de abasto, ahí están las imágenes, nos decían que no fue necesario evacuar a quienes habitan cerca del mercado. Se controló el incendio, pero pues las pérdidas fueron totales. Ahora el gobierno de Morelos, esto fue en Cuautla, el gobierno de Morelos va a apoyar a todos los locatarios afectados. Vamos a hacer una pausa, al rato le muestro.